Música Yo soy mexicano, mi tierra es bravía Palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si he hecho la pata, también lo sostengo Música Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao Traer mi sombrero con plata bordado Que nadie me diga que soy un racón Correr mi caballo en pelo montón Pero más que todo ser enamorado Yo soy mexicano, muy atravesado Música Yo soy mexicano, y por suerte mía La vida querido, que por todas partes se me reconozca Por mi valentío Yo soy mexicano, de la y del medio Y como Cuauhtémoc cuando estoy sufriendo Antes que recorrer, me aguanto y me río Para todas las uvas y uvas Me gusta el sombrero Echado del lado, pistola que tenga cachas de venado Fumar en hojita, tabaco picado Música Jugar a los gallos, saberle a favor Música O más que todo ser enamorado Yo soy mexicano Música Muy atravesado Música Música